hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidas o bienvenidos hoy traemos fairy green este juego de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años y compartidas de unos 40 minutos de duración si quieres conocerlo quédate aventura te en el mundo mágico de fairy green construye una aldea de setas que sirva de hogar a las hadas del claro y guiarás por el anillo férico para conseguir tantos puntos como te sea posible dispones de dos estaciones para hacer crecer la aldea y toda decisión que tomes será crucial para ganar la partida elige una seta mueve tu hada y gana puntos esa es la premisa de este fairy green vamos a cambiar de cámara os enseño los componentes os explico cómo se juega y después os doy mi opinión de este fairy green así que cambie de cámara bueno pues aquí tenemos fairy ring aquí tengo desplegado el juego he sacado por lo menos las cuatro hadas para que las vierais porque es que son preciosas estas son las hadas y luego bueno tenemos estos tokens también que son para una variante son flores y son para una variante o modo avanzado que voy a explicar al final bueno eso junto con las cartas de objetivo pero bueno simplemente era que se vieran un poco porque son muy chulas son así como en metraquilato cada participante va a tomar un tablero de aldea que es esto de aquí y lo va a poner frente así tenemos que coger las cartas y las vamos a separar en mazos dependiendo del número del dorso pues la separaremos en mazos tenemos cartas con el dorso 1 cartas con el dorso 2 y cartas con el dorso 0 dependiendo el número de jugadores usamos más o menos cartas las cartas en la parte inferior derecha vienen con un número si juego a 3 cogeré las de 2 y las de 3 y si juego a 4 las de 2 las de 3 y las de 4 que serían todas y si juego a dos jugadores pues solamente cogeré las cartas de dos jugadores cogeré tanto del mazo 1 como del mazo 2 las cartas que tengan un número 2 eso es importante ya tener en cuenta entonces hacemos tres mazos con el 0 con el 1 y con el 2 cartas de inicio ronda 1 y ronda 2 cada participante va a robar una carta de las de inicio que la va a poner en su tablero boca arriba encima del tablero esta será la carta con la que empieza tenemos en esta en concreto no pero en las cartas tienen una capacidad de movimiento que viene en la parte superior derecha el tipo de seta que es en este caso una academia esta línea de puntos delgadita que viene que es la línea de apilamiento en algunas hay luciérnagas en esta nuevo por ejemplo en esta hay una luciérnaga y luego tenemos el maná que produce esta seta y en la parte derecha como os he dicho abajo del todo tenemos el número de participantes que no vienen las cartas tampoco de inicio entonces esta es la estructura de las cartas que vamos a tener barajamos los mazos una vez que todos tienen carta de inicio las que sobran las devolvemos a la caja barajamos el mazo de cartas uno y el mazo de cartas dos cada jugador dependiendo de el tablero que haya cogido pues cogerá el hada que le corresponda esta es la loseta que indica quién es el que indica quién es el jugador inicial y tomaremos también cada uno nuestro marcador de puntuación que en principio lo vamos a poner en el cero dejamos las fichas de maná en la mesa en el centro cerca de todos jugadores hay fichas de maná de 1 y hay fichas de maná de 5 y repartimos una ayuda a cada jugador por un lado estaría la parte de los objetivos para cuando juguemos con objetivos y por el otro tenemos explicadas el maná que produce cada una de las setas pues lo que quiere decir entonces cada jugador recibe una hoja de estas o una carta de ayuda el resto de componentes pues los podremos devolver a la caja cada caja se va a jugar en dos rondas y el objetivo es ser el jugador que más puntos tiene para conseguir puntos tendremos que reunir maná cada 20 de maná que tengamos nos va a dar un punto al principio avanzamos más despacio luego os aseguro que se avanza mucho más rápido como os digo se juega en dos rondas cada ronda tiene 66 cartas jugadas para ello cada jugador 2 3 4 5 6 y 7 coge 7 cartas 2 4 5 6 y 7 cartas las cartas que nos sobran las vamos a devolver también a la caja que es lo primero que vamos a hacer pues lo primero que hacemos es ver todas nuestras cartas y en función de lo que tengamos en nuestras cartas pues nos vamos a quedar con ello elegimos una carta que la elegiremos todos los jugadores de manera simultánea todos cogemos una de manera simultánea ese jugador cogerá uno este jugador cogerá otra y aquí dejamos las cartas que vamos a pasar al otro jugador ahora que vamos a hacer vamos a resolver esa carta cogemos la carta la podemos colocar bien a la derecha o bien a la izquierda la pondremos donde nosotros queramos y eso es resolver vamos a mover el hada esta carta tiene tres de movimiento 1 2 y 3 ese es el movimiento del hada el hada no solamente se mueve por nuestras setas sino que también se mueve por las de los demás participantes cada participante empezando por el hada inicial y siguiendo en sentido horario debe de completar en orden las siguientes acciones cada participante poner seta mover el hada y obtener el mana entonces aquí como tengo una me daría tres de mana bueno pues recojo los tres de mana y me los llevo a mi zona el otro participante exactamente igual ahí como vemos coloca su seta la puede colocar encima y ahora él tenía el hada azul pues ejerce su movimiento tenía cinco de movimiento pues hace uno dos tres cuatro y cinco y cae en en mi seta qué pasa que si él no tuviera una seta igual que la mía no puntuaría pero como tiene esa seta también en su zona de juego sí que lo puede puntuar pero al haber caído también en una seta que yo tengo eso me permite que yo la pueda también puntuar es una parte de el movimiento que es bastante interesante cuando tenemos cuando nuestro hada se detiene en nuestra seta pues obtenemos el manda que nos indica la seta sin más y bueno pues si tenemos varias colocadas unas encima de otras pues bueno pues si nosotros texto lo tenemos así y nos quedamos aquí bueno pues te dice que una por cada seta pues bueno pues si yo aquí tengo una dos tres tal pues una por cada por cada seta de nuestra aldea de 3 4 y 5 yo aquí tendría 5 y bueno pues como lo tengo tres veces obtengo 15 de semana si yo me detengo ahí pero cuando nuestro hada se detiene en la seta de otra aldea como ha sido este el caso puede pasar dos cosas si en tu aldea tienes una o más setas de ese mismo tipo como era el caso que en la seta eliges una de esas seta y obtienes mana de ellas si esto podemos hacer dos pilas de un mismo tipo de seta o sea imagínate que yo tengo esto así y así o así y así bueno pues si yo tuviera y que pueden ser más altas elijo una y obtengo el mana de ellas si sólo tengo una pues elijo el mana por ejemplo como este es el caso que produce esta que como tiene dos de altura le daría 8 de mana y si no tienes setas del mismo tipo no recibes mana en ese turno o sea eso es importante pero además hay que tener en cuenta que la persona dueña de esa aldea obtiene el mana de su seta o sea tú te detienes aquí si tienes una seta obtienes el mana de la seta o si tienes varias de la que tú elijas pero la persona que es dueña de esa seta obtiene el mana de esa seta bueno vale eso es importante entonces el turno como veis es muy sencillo elijo una carta dejo el resto de cartas aquí cuando todos tienen elegido juego mi carta la puedo jugar a la derecha o a la izquierda cuando todos han jugado su carta y han obtenido el mana cojo mis cartas las paso hacia el jugador de la izquierda y el que de la izquierda me pasa sus cartas ahora yo cojo sus cartas y haría lo mismo cojo una carta elijo la restante las dejo ahí juego esa carta esta carta me da un movimiento que es cuatro uno dos tres y cuatro te detienes este es el de este sería pues estas acuas aquí yo estoy aquí de uno dos tres y cuatro me detengo aquí y te da lo que te corresponda de maná que lo coges cuando yo voy acumulando que tengo 20 de maná las devuelvo y lo canjeo por un punto cada 20 de maná me va a ir dando un punto como nos van a puntuar las setas bueno pues dependiendo del tipo de seta puntúan de una manera la lespí mágica nos dan una cantidad de puntos determinada por ejemplo estaba seis las del mirador serían un set colección una me da 3 2 me da 8 3 me das 15 y 4 me daría 24 la polinario me da por una o me da un punto por cada seta que yo tenga en mi aldea las de la academia las que son las setas academia nos obtienen tanto mamá maná como el movimiento del hada entonces si yo utilizo una carta de siete y detengo en una carta de movimiento y de me detengo en una carta de academia pues cada seta que yo tenga la academia en esa jugada en esa misma o sea si yo por ejemplo imaginar que tengo esto 7 7 por 3 entonces bueno pues tanto como tiene tres veces pues tanto como el movimiento si en la carta de movimientos de 5 pues 5 por 3 luego tenemos las luminarium que nos dan una por cada luciérnaga visible en nuestra aldea o sea visible por ejemplo pues esta si yo juego otra carta encima ya no estaría visible como os dais cuenta en cambio aquí por ejemplo esta tiene una parte de abajo solo se puntúan las que están visibles y la de manantial que es esta que está aquí cada vez que un hada incluida la tuya pase por tu carta de manantial sin detenerse en ella obtienes el maná indicado bueno pues esta te da uno está por ejemplo te da dos así de cada ronda como habíamos repartido siete cartas las vamos a ir pasando hasta que uno de los cada uno de los jugadores juegue seis cuando haya jugado seis le quedará una carta y esa carta se descarta y pasaríamos a la ronda dos que haremos exactamente lo mismo cada jugador va a recibir siete cartas y de esas siete cartas son con las que empezará a jugar y jugará seis jugando cartas a la derecha o a la izquierda de las setas que tiene colocadas o haciendo las setas más grande nos guiamos del movimiento de la carta pues jugamos la carta la carta que hemos jugado nos da una capacidad de movimiento y nos detenemos o en una seta nuestra o en una seta del contrario en una seta nuestra obtenemos el maná en una seta de otra persona bueno esa persona obtiene el maná de esa seta y nosotros miramos si tenemos una seta del mismo tipo si es así obtenemos el maná de nuestra seta así pues en dos rondas seis cartas en cada una de las rondas y el jugador que tenga más puntos va a ganar esa es la versión normal luego tiene otra versión con objetivos barajamos las cartas de objetivos repartimos tres objetivos y cogeremos nuestros tokens de hada si en cualquier momento de la partida nosotros conseguimos esos objetivos pues vamos a poderles colocar un token que lo consiga un jugador no quiere decir que no lo pueda conseguir una yo consigo este objetivo le coloco pero si luego lo consigue otro jugador también le puede poner un token en cada objetivo conseguido nos va a dar un punto un punto directo no un punto de maná sino un punto directo y ya os digo que varios jugadores pueden obtener un mismo objetivo los objetivos bueno pues son distintos aquí te pide tener cuatro setas de tamaño 2 mínimo aquí tener seis setas diferentes y aquí tener tres setas de tamaño 3 las tres setas de tamaño 3 excepto sería una seta de tamaño 3 esto es una seta de tamaño 2 esto de tamaño 3 esto de tamaño 4 tener seis setas diferentes bueno pues yo aquí ahora mismo por ejemplo tengo cuatro setas diferentes me faltarían dos tipos más de seta para poder cumplir con el objetivo es una variante con un poco más de chicha en la que también te tienes que preocupar de los objetivos al final el objetivo como siempre ir consiguiendo maná que son estas fichas de aquí de 5 y de 1 e irlo cambiando por puntos y el jugador que consiga tener más puntos al final de la partida será el ganador de este fairy green cambiamos de cámara y os cuento conclusiones finales qué me decís del juego el aspecto visual me parece impresionante las figuras de las hadas los toques de florecilla el diseño de las cartas cuando se van apilando cómo quedan los diseños de las propias setas tengo que decir que me fascinan es un juego sencillo de reglas muy fácil yo me atrevería casi a decir que es un filler en caja grande partidas de 40 minutos pone a dos y tres jugadores no va a llegar la partida a 40 minutos más bien te diría que en torno a unos 20 25 minutos media hora lo sumo vas a tener la partida ventilada entonces es un juego rápido de reglas muy sencillas puedes jugar en el modo normal o en el modo un poquito más avanzado poniendo esas cartas de objetivo pero incluso en ese modo no es un juego difícil porque esos objetivos tampoco son a contrarreloj o sea si tres con jugadores los consiguen a lo largo de la partida todos van a poder puntuar los es un juego muy agradable de jugar muy sencillo y que tiene un puntito de estrategia un punto de picardía un punto de decisión con qué cartas te queda qué cartas juegas me tengo que quedar esta carta aunque no me interese pero a mi contrario le va a dar muchos puntos creo que está muy bien llevado ya os digo para mí yo para mí entraría en la es un set collection entraría en la categoría de filler si es cierto que la caja es un poco más grande de lo que nos acostumbramos a pensar cuando pensamos en filler pero es que las mecánicas son muy sencillas creo que el juego va a encajar a nivel familiar al que busque algo algo sencillo aquellas personas que el diseño y la estética os importe y os guste creo que éste tiene un punto muy positivo y un juego de reglas fáciles muy buenas sensaciones de partida ya os digo siempre que lo que busquéis sea un filler si buscas un filler de reglas fáciles sencillas partidas cortas y para jugar a nivel familiar a partir de 7 8 años creo que el juego va a encajar perfectamente dentro de ese corte o ese perfil y aunque no juegues con peques eso buscando eso un filler divertido de tipo set collection creo que este juego merece la pena echarle un vistazo porque me parece una auténtica maravilla un juego que se disfruta jugando y con un aspecto visual impresionante no sé vosotros qué pensáis qué sensaciones os deja si os llama si no los llama si el diseño os ha parecido tan bonito como me parece a mí a lo mejor que espero que el vídeo os sirva de ayuda que os guste dejarme comentarios y lo que pensáis y bueno que como siempre os digo si os apetece ayudarme vosotros a mí pues suscribiros dar al like comentar y todos los días que decimos siempre que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao y